hoy 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 señor marinero bueno amigos buscando con todo aquí marinillo con unas aves de rafilla si mirad que marca ahora los camarones van saliendo vamos hallando gracias a dios allí hay pesquita gracias a dios hay un puñito solo marca el camarón solo marca el camarón lo bueno que tiene un color el agua que cuando el agua esta así de turbia bueno para la compra el agua no es la compra pero la podemos tomar para que lo haga diarrea y solo hay un montón de rapiña vamos a ver como y como cuando está para todo para comer ahí va el señor rana jalando también ahora si lo vayan señor rana vamos dándole se vayan a la paquita del barrio ah no ella se llama esta es bellantina bellantina así es mirad uy hasta que salen de acá bueno mire ya se nos alientan los camarones aquí de la canada uy ahí están yumba 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 mire ve yumba 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 solo yumba yumba solo yumba y bueno amigos ahí viene mire ahí está ahí está ahí está viene otro comido dos yumba 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 ahí vienen ahí vienen va están saliendo van saliendo ralones solo para comer miren para rajarlos y echarles una salsita y comérselos ahí de hacer un buen testín este no es camarón no es chacalí esto es un chacalí ahí está ahí están los camarones la camaroniza los vallanes señor rana vamos a mira mira que andamos en esta lagunita de agua con con un montón de aves de rafiña que los atacaron los invadieron ahí vienen dos y un chulada chulada los vallanes señor rana este está bonito muy chulo pero lleva vivo no le llega chulada que es el mole el camarón no fue allí un yumba un yumbón era era grandísimo el camarón con siete ocho de esos la libra ya que el día me comí tres bojas ¿qué? me comí tres camarones y casi media libra ¿con tres? ajá eran grandes yo el mirado que no pensé que eran lo bueno es que van aliando los camarones está bueno está bueno lo bueno que está bueno está bueno para que no andan muchas lanchas aquí solo nosotros como los únicos porque los demás bajaron para otro rumbo para allá habían ido la pesca para el día de ayer y nadie ha venido para acá y la brújula me decía a mí que me voy para allá o para acá era el chilillo también vamos a dar a la cosita a ver de rapiña ya están hambre ya me van a volar los dedos ya me van a volar los dedos tiene una mordida van saliendo los camarones tienen que vamos acá unos barrios a este lado si agarra y vamos acá unos barrios si dios croquen si mami aquel día me mordió un lamado también exagera como la mordió una mamá a la de la viña este este es pelufa dijo chico calmate sirena no tope la queco ahí la va a tapar vamos a ir de las paquetas del barrio vamos a ir de las paquetas del barrio en la pila que es que si mire la vamos al Double un poquito mas abajo que mas abajo que alla andan acechando los barcos tambien a reddit que valga un despedador, el diario buena marca hay para camarones no olviden amigos, aquí andamos en esta lagunita de agua miren el panorama, allá andan unas dos aves de rafiña patearle una atarraya, ay no va ni uno alguien quiere una mascota si la agarramos y que la lleve lo único que tiene que comprar un quintal de pescado diario alguien quiere una mascota de esas se la agarramos y la llevamos tiene que comprar un quintal de pescado como dice Dimas que si tiene algún río o algo ahí tiene que ir a pescar todos los días para darle pescado a rafiña porque si son con melones de pescado hay que andan hambre, hay que andan comido hoy en día hay que andan hambre, hay que andan comido hoy en día pobrecita si andan hambre andan hambre a ave de rafiña andan hambre a ave de rafiña andan hambre a ave de rafiña allá hay que tomar un número piratas no vean ahí allá un par de cajitos pequeñitas, un par de esos niños un par de cajitos ahí venía un poquito un par de cajitos un par de cajitos un par de cajitos con una de esas solo con la mantequita ahí está lanzando bueno amigos lo venimos a pescar con las redes y hallamos camarón hemos hallado camarón claro ahí pero ahí vienen miren ahí está, ahí está dijo alguien por ahí mira mira desde aquí a la ave de rafiña a los patos a los patitos a los patitos mira que viene aquí ve 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 es raro que haya una de esas es raro que es una reliquia yumba 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 camarón allí yumba 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 ahí está ahí está langosti y camarón langosti y camarón es una reliquia que caigan por aquí por estos rumbos esa en aquella chorera a ver de qué palo lo ha sacado y a 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 pescando, pescamos una langosta y la camaroniza un langostini buenísima con la mariscada aquí no hay piedra, ya lo mantienen en la piedra y un día hay palos suelen botarme los camarones, vino ahí está, ahí está, los vallando, los vallando le pegamos un buen lanza aquel día le pegamos al cuindy justeba es el buen pescado es de primera, como llama esa? guabina de la que le gusta un tipo, al cuina le gusta lo bueno es que vienen saliendo para ellos también para ellos y para nosotros calmate sirena calmate sirena calmate es que hoy las ha envidido las aves de rafiña, mirá las ha envidido las aves de rafiña las ha envidido las aves de rafiña las aves de rafiña las aves de rafiña las ha envidido las aves de rafiña hay chapalín chapalín hay giza hay giza y un camarón no